Pero vosotros me habéis gastado una broma mejor a mí. Así que habéis vencido. Nunca supuse que podías ser tú el bromista. ¿Qué dices? ¡Estaba muy claro! Ya va siendo hora de desayunar. Pero Pus está a punto de anochecer. ¡Inocente! Desde el principio sabía que era hora de cenar. El bueno, el malo y el tíger. ¡Yijá! ¡Horre, mulas! ¡Hola, forastero! ¡Yipi, ajé! ¡Oh, vaya!